Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Este es un video que está un poquito fuera de lo usual a lo que hago en mi canal de YouTube y todo vino inspirado en este comentario. Era un comentario súper sencillo, súper básico, simplemente decía No me gusta el Tech House. Y por alguna razón me vi reflejado en ese comentario que por cierto, no recuerdo de qué video mío lo saqué, simplemente lo topé y lo leí y dije, y de verdad, esto fue lo primero que me vino a la cabeza Probablemente no le has dado una oportunidad. Probablemente has escuchado el Tech House genérico que está dando vueltas por ahí y quizás no has encontrado el artista ideal con respecto a lo que viene siendo este género o la disquera ideal, porque ese fue mi caso. Yo, y lo habrán visto en varios videos míos en el pasado, en especial estos videos que se llaman Canciones de la Semana, que subo todas las semanas Yo empecé a crear o agarrar cierto disgusto al Tech House porque estábamos empezando a sobresaturarnos del típico Tech House, ¿verdad? Y esto fue después del boom que tuvo Fisher, ¿verdad? Que es probablemente uno de los mayores exponentes en este momento del género Lanzó Losing It y lanzó otro par de tracks que eran fantásticos y muchos artistas empezaron a copiarse de sus sonidos, de su fórmula, de su estilo en general y eso era simplemente lamentable porque estábamos empezando a recibir más y más Tech House del montón y el Tech House no es algo que sea nuevo, es algo que ha estado de pie desde hace muchos pero muchos años es simplemente otra subdivisión de los muchos géneros de música que tenemos dentro de la electrónica si te gusta, por ejemplo, el techno, te va a gustar el Tech House si te gusta el deep house o el house general, te va a gustar el Tech House como sea, empezamos a recibir muchos tracks que sonaban como más de lo mismo realmente era bastante genérico en ese sentido en la típica melodía con estos super soul waves que empiezan al principio y luego le lanzas un LFO que va a dar de rápido a lento era como que yo ya sabía la fórmula y yo ya sabía lo que iba a esperar de cada una de estas canciones y luego tuvimos Do It To It The Craze que ayudó a seguir popularizando el Tech House entre muchas otras canciones cuidado, no sé, no crean que simplemente hablo de dos hay muchos artistas y canciones que repotenciaron este género inspiraron a muchos artistas y jóvenes productores a hacerlo y no fue en el mejor de los sentidos, ¿verdad? porque empezamos a recibir canciones que eran todas muy similares entre sí que giraban en torno a las mismas ideas eso no es lo ideal, así que empecé a cansarme llegó un punto donde empecé a cansarme incluso empecé a postear como estos memes en Twitter de, oh wow, Tech House, está haciendo Tech House es el género más aburrido de todos ¿cómo puedes estar entretenido por el Tech House? y me parece injusto y es porque yo, y este fue mi problema yo estaba escuchando el Tech House incorrecto estaba creando estos videos de canciones de la semana escuchando 50, 60 canciones a la semana para justamente crear estos videos y me topaba con mucho Tech House genérico que seguía muchas fórmulas pero siento yo que en el último año incluso los últimos dos años cada vez ha mejorado más y más este género y no fue hasta que realmente le di una oportunidad trabajando en mis live shows mis producciones para estos shows que he estado construyendo que me di cuenta que realmente hay algo muy atractivo en este género en especial cuando lo escuchas yo llegué a asistir a varios festivales en el pasado que eran orientados a exclusivamente Tecno ok, minimal Tecno Tecno normal y corriente Dark Tecno tipo yo llegué a ir a muchas cosas de Tecno y llegué a estar expuesto a mucho Tech House entonces yo entendía que había cierta magia en especial cuando lo escuchabas en vivo había cierta fórmula en cómo se mezclaba y cómo se producía y hay artistas que realmente hay que apreciar en cómo trabajan este género pero pleno 2022 estamos ya bueno, acabamos de terminar agosto estamos entrando a septiembre y me he topado con artistas que han reinventado la fórmula y que han aportado mucho más en cómo se trabaja el mismísimo género de verdad que quiero darle shoutouts a algunos artistas por ejemplo Mau Pi con una sola canción realmente abrió mis ojos con respecto a muchas cosas del Tech House enorme shoutout a Chris Lake Chris Lorenzo D.O.D. ¿Qué otro artista? hay muchísimos artistas muy cómico tuve que entrar a mi Spotify simplemente para recordar a algunos artistas porque no quiero olvidarme de sus nombres porque son artistas que he estado disfrutando mucho últimamente Shiba San por ejemplo me encanta lo que ha estado trabajando la manera en que Shami y No Mana también han abordado el Tech House a su manera me ha parecido súper súper creativo me encanta lo que ha hecho Wax Motif Matroda Blochler y al principio no estaba del todo convencido de lo que estaba trabajando Diplo orientado al Tech House no hace exclusivamente Tech House pero lo que estaba trabajando orientado a eso no me mataba y ahora he estado disfrutando mucho de su álbum House que tiene Piano House tiene Deep House tiene Garage House Breaks pero sí tiene tracks Tech House en la ecuación y son súper súper buenos oh y shoutout a Dom Dola que también la estaba partiendo todos estos artistas y mucho más me han abierto los ojos con respecto a cómo se trabaja este género y cómo lo están manejando hoy en día y a diferencia de por ejemplo el Future Rave o el Slap House o géneros que se vuelven tendencia y eventualmente desaparecen yo creo que el Tech House revivió en los últimos años ¿verdad? se repotenció y siento que está aquí para quedarse un muy buen rato en especial todo lo que está girando en torno al mundo del House ¿verdad? si lo puedes calificar como House ese House probablemente vas a ir de pie estoy hablando del Disco House estoy hablando del Bass House estoy hablando de este Progressive House no el de Festival Cuidadito sino el del estilo de Armada Anjuna Deep ¿verdad? este House que es mucho más no quiero llamarlo lento pero es mucho más monótono y esto entre comillas enormes así que decir no me gusta el Tech House quiere decir que simplemente no le has dado una oportunidad quiere decir que probablemente te quedaste en el 2012 2013 con canciones que al día de hoy de repente escuchas y pueden sentirse un poquito anticuadas yo creo que es importante darle una oportunidad a todos los géneros de música como el Tech House llegué a agarrarle un poquito de no voy a decir odio porque no odio ningún género ni siquiera voy a llegar al extremo a decir que odio por ejemplo el reggaetón no voy a llegar al extremo a decir odio la bachata odio la salsa no yo creo que todos los géneros de música tienen su magia tienen su estilo y por ende tienen su audiencia y hay que respetar eso y simplemente digo yo creo que si a ti no te gusta el Tech House en este momento probablemente no le has dado la oportunidad al género probablemente no le has dado la oportunidad al artista correcto o a la disquera correcta porque hay Tech House slash House general que está fantástico hoy en día y recomendaría que lo cheques si no lo has hecho aún personalmente mi disquera favorita en este preciso momento para House viene siendo Tool Room que lleva muchísimos años en la industria y no es solo House verdad o bueno solo Tech House mejor dicho sino que vas a encontrar muchos estilos hay Funky House hay Disco House hay Tecno literal Tecno punto y final hay Minimal House y sus tracks con este toque Melodic House realmente es fantástico lo que puedes encontrar por esa disquera y esa es simplemente una de las muchas que he estado disfrutando mucho últimamente así que vuelvo y repito y esto va para todos los géneros de música no simplifiques tu vida con un simple no me gusta esto si no te gusta di el porqué de las cosas verdad y es probable que puedas darle otro punto de vista no estoy aquí para obligarte a que te guste el Tech House o que te guste algún género de música o que te guste algo que directamente no te gusta cuidado hay cosas a mí que no me gustan ni que me lo expliquen ni que me pongan mil ejemplos no me gusta lo siento pero siempre intento darle una oportunidad y darle una oportunidad es muy muy importante nos veremos en la próxima goodbye bye